No han sido los mejores días, pero aquí estamos de nuevo en una transmisión en vivo y después será editada y subida a YouTube y también a Spotify para toda la gentecita preciosa que nos está acompañando. Muy buenas noches tengan. De verdad es un placer tenerlos de nuevo por aquí. Un gustazo de nuevo encontrarnos después de algunos días, semanas más bien, sin poder estar aquí. Realmente fue un poquito complicado por el no tener celular. De hecho no tuve celular, estuve un poquito incomunicado en unos sentidos. Pero pues ya estamos por acá de vuelta. Estamos de regreso con todos ustedes para poder estar aquí un ratito molestándonos. En esta ocasión se va a cambiar de los miércoles, se va a cambiar a los viernes a las 10.45. Vamos a ver si es que modulamos un poquito quizás el horario, pero definitivamente que se cambia los viernes, se cambia los viernes. Y esto sobre todo por situaciones de andar buscando información, recopilando cositas y así. Entonces es de verdad un placer volverlos a escuchar, de estar con ustedes, de pasar una desveladita ahorita. Espero lo estén pasando bien. Sabemos que es horrendo la situación del momento, lo que era la cuarentena. Desgraciadamente la nueva normalidad y mucha gente no ha tenido como tanta, tanta, tanta oportunidad de esparcirse. No hay muchísimo conflicto, muchísimas broncas y tensiones. No solamente monetarias, sino también del cuerpo, del corazón, de la mente y todas esas cositas. Pero de verdad espero pasar con ustedes una bonita noche, que se despejen mucho de eso, que se dejen llevar un poquito. Si es que pueden tener sus audífonos ahí, estaría a todo dar que escucharan con audífonos, porque también el ambiente se presta, es propicio para ello. Yo también los extraño mucho, ya estamos con un equipo nuevo y pienso sacar un equipo un poquito mejor para transmitir no solamente el celular, sino transmitir ya a través de la computadora y con un micrófono profesional. Pero para eso hay que hacer algunas cuantas cosillas más, ok? Muchas, muchas gracias a todos los mensajitos. De verdad es un gusto enorme el estar con ustedes de nuevo, llegando a sus oídos. Si la tía clavo ahorita no está, anda descansando, pero igual entra por ahí a dejar algún mensajito fugaz, no sé, alguna cosita así. Pero de mientras estamos aquí y demos unos minutitos más para que se conecte un poquito más de gente. Si estuve desaparecido durante un muy buen rato, también es un poquito complicado porque a pesar de que uno quisiera tener mucho, mucho, mucho más allá el la página actualizada de muchas más cositas. También afecta mucho el grado de creatividad en muchas cosas. No solamente es poner pendejadas por poner pendejadas, sino ustedes conocen de qué va la página, de qué hago las cosas. Y constantemente trato de meter un poquito, no solamente un humor burdo, sino tratar de investigar algunas cuantas cosas, presentarles algunas cuantas cosas de investigación. Y a veces no son los mejores tiempos. Pero si una persona normal está desanimada, ahora imagínense un cabrón creativo que piensa muchísimas más cosas, se trata de estar ahí más, más metido, más conectado con una rama emocional. Es una chinga completamente. Pero, 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 ya regresamos. Ayer hicimos dos posts, uno explicando de dónde venía el término puñetas y otro que era de Quetzalcóatl, del aguacamole, que es una salsa, un mole que se hace con aguacate. Y metí un poquito de contextos históricos por esa, por esa partecita. Así es que, de verdad, vamos a regresar ya con todo, entregando algunos pendientes por ahí. Facebook es un hijo de su madre. No puedo decir tantas malas, pero sí puedo decirlas, pero luego a veces YouTube me jala, me jala las orejas. Y ni siquiera Spotify me las jala tan tarde. Pero bueno, muchas gracias por estar acá. Ya estamos de regreso. Así es que, bien, comencemos. Muy buenas noches, bienvenidos sean a un nuevo episodio más. De, si pudiera decir que la segunda parte, la segunda temporadita de Memorias de un Agual. Es un placer tenerlos por aquí en esta noche, en este 19 de junio, ya tantito noche. A mí me encantaba, en los viernes sobre todo, andar escuchando La Mano Peluda, con Ramón Sáenz o el otro conductor también. Me gustaba mucho porque era como un momento preciso, donde ya casi se acabó la semana completamente. Ya casi estábamos listos para el desmadrito del fin de semana. Algunos ya están totalmente libres, otros todavía tienen que ir mañana. Pero ese viernes tenía esa sensación rica de poder estar escuchando ahí algunas cuantas cosas de misterio, algunas cuantas cosas de miedo. Y en este caso, me quedé mucho con eso. De hecho, para gente que es de Oaxaca, tal vez, no sé si se acuerde, había un programa que se llamaba El Lado Oscuro de la Radio. Hace muchísimos años, pero de verdad, muchísimos años había ese programa. Y me encantaba porque era de Oaxaca, todo, 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 todo lo que te marcaban era de Oaxaca y de sus alrededores. Y algunas cositas de Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco. Y me encantaba porque se te hacía más cercano todo eso. Si tú, por ejemplo, te pones a escuchar La Mano Peluda o te ponías a escuchar La Mano Peluda, de repente lo más cercano que fuera a ti, a donde estabas escuchando, te emocionaba. No sé si vivías en Querétaro y de repente te decían, no, sí, es que sucedió acá, muy cerca de la central de camiones de Querétaro. Y era, madre, eso está tan cerca de mí. Y se volvía algo más personal. Y en caso de Oaxaca sucedía así, porque tenía su propio, precisamente su propio programita de estos. Y contaban historias, aunque muchas de las historias no eran tan complicadas. Porque la mayor parte de historias, cuando tú estás contándole, ya sabes, la noche con los cuates, hablando con ellos, echando desmadrito, nunca falta, ¿no?, que de repente empiezan a decirte cositas así, de así de, no, sí, es que yo vi a alguien. Es que yo vi qué pasó de ese ladito, una sombra mientras estaba por acá. Y es una anécdota pequeñita. Pero de repente, en algún momento, te empiezas a encontrar con alguien y ese alguien te cuenta las cosas de tal forma que es sorprendente. Me tocó en muchas ocasiones, ahorita me vino mucho a la mente, para aquellas personas que hayan estado en Oaxaca y que hayan ido a la convención, imagina, hace muchos años, y me encanta porque esto desde que yo era chavito estaba muy, muy presente, completamente presente en estas cositas, y era que precisamente yo iba a la escuela secundaria de técnica número 6, allá en Oaxaca. Constantemente se andaban peleando con los de la técnica 1 y cositas así. Bueno, el hecho es de que la secundaria técnica donde yo fui iba en la mañana, según algunos, ¿cómo se llama?, algunos maestros éramos de los recomendaditos, sin embargo, estábamos ahí tranquilamente disfrutando nuestras clases y a un costado había un panteón, sí, eso me encantaba porque lo único que dividía del panteón de la escuela era simplemente un estacionamiento a un costado, y el panteón es el panteón San Miguel, es cuadras enteras de ese panteón, está muy grande, la verdad, es precioso, si se dan, tienen la oportunidad de ir a verlo en épocas de días de muertos, es precioso realmente, tienen unas paredes con muchos nichos y ahí les colocan velitas, sobre todo en las noches. Era muy bonito verlo, pero era un cabrón muy culero cuando tú eres un chamaco y te meten en primero de secundaria y te dicen, este va a ser tu escuela y tú a toda madre, excelente, y en las tardes o en las noches de repente empezabas a escuchar que te decían, ahí hay un panteón, y nosotras, no, no creo, y de repente evidentemente te juntabas con tus compas e íbamos, íbamos a darnos la vuelta y sí, efectivamente había un panteón, de hecho la barda ni siquiera era tan alta ahorita, si yo me paro a un costado de la barda yo puedo ver lo que hay en el panteón, ni siquiera está tan alta la pinche bardita, pero nos habituamos realmente, nos habituamos mucho de todo eso, nos habituamos demasiado con estar un costado del panteón, realmente los que la sufrían eran más los de la tarde, más que nosotros, sin embargo había muchas ocasiones que nos quedábamos hasta tarde y empezamos a echar desmadre con querer meternos, pero esa historia se las contará luego. Precisamente de toda esa zona que estaba en la parte de ahí, les he contado algunas de las anécdotas más cabronas de ahí, no, no era del A, me tocó durante todo ese tiempo ser del B, o sea, nos contaba una anécdota de un profesor que todos los del A eran los recomendaditos, los que venían recomendados por alguien pesado, se quedaban en el A, y ya los del B eran los semi recomendaditos y los que por mérito propio se habían quedado en los exámenes, de hecho era un pinche nerdoide, muy cabrón ahí en la escuela, estaba todo pendejo, pero era un nerd en todo sentido, bueno. Ahora sí, el asunto es de que toda esa zona está con una carga energética, si quieren verlo, con una vibra, si quieren decirlo en otras palabras, muy cabrona. ¿Por qué? Porque siempre, cada noche, cada pinche noche, los cuidadores decían que sucedían cosas, y no solamente en la escuela. Atrás de ese pinche lugar había un deportivo, había unas canchas de frontón, de hecho, y unas de fútbol rápido y un campito de fútbol, de hecho eso está bastante bien. De hecho, llegamos a conocer a personas que les sucedieron muchísimas cosas, y en algún momento, en alguna otra ocasión se los llegué a contar, que es precisamente de los bueyes que anduvieron utilizando tierra de ese panteón para hacer sus casas. Cuando el panteón abre y todo eso, dejan un chingo de tierra ahí, y mucha gente, le valió madre, agarró parte de la tierra que habían sacado del panteón, y con eso hicieron las casas que están atrás, atrás del panteón, y cuentan una infinidad de historias. Recordando una rápida, fue simplemente de una persona que veía constantemente algo que estaba en la base de la cama, y que siempre, siempre, siempre se le parecía como un bulto, hasta que en una ocasión se armó de valor, y lo logró ver, estaba junto con su esposo, lo logra ver, y se para completamente, y se dan cuenta que era un simio, en palabras textuales de esta persona que nos contó eso, que era un chango que estaba enfrente de la cama viéndolos. Dice, pero era un simio, ni siquiera era un gorila, tenía la complexión como un simio, ¿da en cuenta como en la película El planeta de los simios? El protagonista, anden, ahí está, más o menos como lo contaba, era un chimpancé en este caso, pero en palabras textuales de ella, era un simio, era un chimpancé y estaba ahí viendo todo esto, y realmente te lo contaba con un pánico enorme. Curiosamente, tantito más allá de donde estaba la escuela secundaria clínica número 6, estaba un gimnasio, y fue de donde originalmente se comenzaron a hacer de las primeritas convenciones de cómics, fantasía y ciencia ficción, imagina, una convención de cómics ya tendrá sus 16, 17 años, he estado con ellos durante todo ese tiempo, saludote al Juan, babas, y a toda la bola de pandrosos que también están ahí, compas de toda la vida, gente que quiere un chingo, puñetosos como la chingada, pero los adoro, esos hijos de la chingada. Sin embargo, hubo una ocasión precisamente en que nosotros hacíamos el evento, lo hacíamos en marzo y lo hacíamos en noviembre, normalmente, tantito más allá de noviembre, pero hubo ocasiones donde se cambió la fecha, y precisamente esto surge en una ocasión donde se cambió la fecha de esa convención y fue pasada a días de muertos. Recuerdo que fue la Imagina 10, si no mal recuerdo, y con motivo de que era de día de muertos, y que Oaxaca tiene una cantidad enorme de cultura que puede nutrir mucho de todo esto, se le hizo una invitación a varias muerteadas, y para quien no sepa, las muerteadas son calendas, son pequeñas fiestas que salen a las calles con banda, con más gentecilla, que salen bailando, salen echando mezcalones, pudieran decirlo en pretexto para ponerse hasta el huevo, pero todas ellas generalmente van encaminadas hacia ir a un panteón, echar desmadrito con ellos, van desde los típicos diablitos, las lloronas, y lo más actual, ahorita te vas a encontrar un chingo de esos, it's, te vas a encontrar de todo, un chingo de jokers, harlequins, cuanta mamada, el traje que te imagines, ahí seguramente lo encuentras. Sin embargo, hay muchos lugares, hay muchos sitios donde precisamente estas muerteadas, los protagonistas de estos en muchos de los barrios que están ahí, se visten, pero sí diseñan, sí modelan muy cabronamente su traje, lo hacen con una espuma, mandan a pedir cuernos de otros lugares, no solamente del país, sino del mundo, que cuernos de cimarrón, que cuernos de antílope, chingo de cuernos, no sé cómo remonios le hacen para poder conseguir todo eso, y hacen máscaras, hacen varias cositas que de verdad están muy interesantes, porque si tú vas en la pendeja y de repente te encuentras a la mitad del camino un cabrón vestido como si fuera una especie de charro, pero no un charro como el puñetas de Alejandro Fernández, como siempre se viste él, sino como un charro con un traje de brega, de labor, con chaparreras, con todo eso, y de repente lo ves con una máscara grandota, con seis cuernos, totalmente rojo, con pelo real, te lo encuentras enfrente, no mames, te espanta muy cabrón, muchas de las máscaras de verdad tienen un detalle enorme, entonces dijimos, vamos a llevar a estos cabrones para allá, llevamos a estos diablos, y empezamos a preguntar por más gente que se uniera, que le entrara a todo eso, me acuerdo todavía de haber pedido a un lugar donde muchos artesanos se unen, hicieron un alebrije gigante, lo llevamos también, llevamos a ese alebrije, hicimos un chingo de cositas ahí, y hay unos monos, si tienen la oportunidad de buscarlo, en Google, si hay otra persona cerca de ustedes que puede buscarlo en Google, hay unos monos que son monos de calenda, pueden buscarlo así como monos de calenda, maramotas o marmotas, hay unos que les dicen de cualquiera de las dos formas, el término correcto, la acepción correcta, es maramota, sin embargo, estas cositas las llevan, son unos monos que los hacen con carrizo y los forran, son unas cosas grandísimas, y en este caso, los que fuimos, más bien los que nos llevaron precisamente con esto, fue varios de esos monos, hechos diablos, entonces te lo ponías y contigo, y el mono eran como unas cosas de tres metros, más o menos, y te ponías a bailar con ellos, imagínense, es una de las cosas que se hacían en Oaxaca, se hacen todavía, y para una convención de cómics a huevo queríamos tenerlo, entonces era la mamada de tener a la pinche Miku, teníamos al pinche Naruto, teníamos a un mono de calenda también, teníamos a una señora que vendía tlayudas, un desmadre así bien bonito y extraño, como todo lo de Oaxaca, y sucedió que pasó la convención, estuvo ahí, hizo todo lo que se tenía que hacer, y como se quedaron muchas cosas en el desmontaje del evento, se quedan ahí todo esto, y al momento de que dicen, acabó el evento, vamos ya a irnos, pero necesitamos sacar estos muñecos, necesitamos ponernos en la parte de atrás, porque van a limpiar el gimnasio, van a hacer varias cositas, nos quedamos solamente cuatro personas, no fueron cinco personas y el cuidador, y nosotros increíblemente valientes, ya eran como una y media de la mañana, más o menos, y precisamente, estábamos retirando estos elementos, cada uno de nosotros dijimos, ok, vamos a sacarlos, los agarramos, nos los echamos al hombro, de hecho, podíamos habernos vestido con ellos, los pusimos, y ahí vamos caminando, caminamos en la parte de atrás del gimnasio, y, no sé si a ustedes les ha tocado, pero hay momentos donde, sabes perfectamente que algo no está tan bien, sabes perfectamente que hay algunas cosas, que están en el pinche ambiente, y, y está muy culero, porque, fuimos sacándolas, las dejamos, en un pasillo muy largo, de hecho, el pasillo que te gusta, debió haber tenido unos 40 metros de largo, más o menos, un pasillo enorme, y, dejamos ahí, los diablos, donde los dejamos, solamente había un triste foquito, alumbrando esa zona, y, dejamos cuatro de los diablos que estaban ahí, y veníamos de regreso, y uno de mis cuates, me dice, oye cabrón, este, voltea, yo volteo, y la luz, le daba justamente, casi en medio de los cuernos, a uno de los diablos, y creaba una sombra tan cabrona, que podías ver como si los diablos estuvieran bien encarnados, cabronados, bien emputados, pero sonrientes, y viéndote, todo en un pinche pasillo largo, 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 de 40 metros, y fue de, la verdad, está muy, muy, muy feo esto, pero la agarras a desmadre, estás con tus compas, te das como esa especie de valor, de decir, sí, estamos con nuestras compas, sí, el diablo me pela al quiote, y todo eso, le van a faltar manos para pelármela, pero por dentro te estás cagando de miedo, ¿no? Y luego lo notas, porque se forma un pánico colectivo, el pánico que se forma con vatos, estando en un ambiente de compañerismo, de bros, de cuates, es muy diferente, porque sí se siente, pero estás como pendejo riéndote, y así, ah, sí, sí, no, me eché a la una pena, le agarré a dos manos, y queda ese silencio, donde te ves con los demás compas, y tu compa sabe qué es lo que está pasando, sabe qué es lo que siente, y dices, nada a la chingada, caminamos, y más hacia adentro, y nos topamos precisamente con el, el encargado, del lugar, y le dijimos, oigan, nada más por mamar, porque realmente esos güeyes tenían un chingo de miedo, todos los que estábamos conmigo, pero ya a mí me encanta andarle jugando al vivo, y por mamar me la acerco, y le digo, oigan, señor, este, guardia, a usted le toca el turno de la noche, dice, sí, sí, le digo, cuánto tiempo llevas haciendo el turno de la noche, dice, más o menos, pues yo le calculo que, quizás como unos tres o cuatro años, le digo, oye, quiero, quiero preguntarte algo, quiero, quiero, no lo tomes a mal, yo quiero preguntarte alguito, pero, si no quiero responderme, no es problema, cuando fuimos a montar las lonas a la parte de arriba, el día jueves, que ya era noche, el evento es viernes, sábado, domingo, pero desde jueves montamos, yo me percaté, que en la parte de allá arriba, justamente, en parte del techo del gimnasio, bueno, deportivo, estaba la casetita, donde colocábamos las lonas, ahí estaban las piedras y todo lo demás, y, al momento de que ya nos bajamos, atrás de donde estaba el cubito para poder entrar, vimos que había unas veladoras, esas veladoras estaban encendidas, pero yo nada más vi las puras veladoras, si tuviera un santo, si tuviera un, un efigie de lo que tú quieras, una lupita, un ángel, chucho, misma persona, no sé, cualquier imagen, que tuviera esas veladoras, tendría un sentido, pero, bueno, tampoco quise ser tan pisgón de decirte, wey, este, no quiero chingarte, pero, medio curiosidad, quiero saber qué es, se me queda viendo así de, mira, a veces, dice, a veces, pues mueven cosas acá, pero, desde que llegamos, dice, el guardia anterior a mí, y el de la mañana, constantemente nos dice, ¿sabes qué? Ponle una, una pequeña veladora, ponla ahí en la, en la nochecita que se prenda, o ponla en algún lugar donde, sepas que no va a llover, pero déjala afuera, y, una vez que está allá afuera, o donde esté la veladora, ahí van a estar estas cosas, y yo así, de, estas cosas, dice, sí, 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 hay cosas aquí, le digo, este tema me interesa, mis compas, nada más me vieron, y se quedaron así, dijo, tu pinche madre, ya vas a empezar, pendejo, y yo así, de así a huevo, ¿qué cosas hay aquí? dice, no, pues no son muchas, o sea, ves cómo dejaron aquí, los stands del evento, y las monas chinas, estas chichonas, y todo esto, pues a veces, eh, pues así siendo sinceros, y ojalá no esté el mismo don ahí, si no lo voy a quemar, siendo sinceros, a mí me dan las llaves, yo cierro acá, dejo una de las puertas abiertas, por si es que tengo que andar saliendo, y me encierro, dice, a mí me vale madre lo que sucede aquí, yo me encierro, pongo mi radio, o pongo la tele, tengo una tele ahí dentro, una tele chiquita, blanco y negro, le enciendo lo más duro que se pueda, y ahí me quedo, dice, yo no salgo, y si he escuchado ruidos, dice, de las primeras veces que yo salí, de las primeritas veces que a mí me tocó salir, empecé a escuchar que movían cosas, y que estaban allá adentro, en el gimnasio, yo le digo, ¿cómo qué tipo de cosas? dice, en ese gimnasio, pues ves que tiene los vidrios, y todo eso dice, de las veces que más me tocó ver cosas feas, eran, en estos vidrios, se metían exhibiciones, porque, el deportivo, todo esto, a veces me ponía maniquís, con trajecitos de algunos deportistas, y todo eso, y a veces lo utilizaban para las escuelas, y ponían ahí muralitos, y todo eso, pero todo detrás de un vidrio, dice, una de las cosas, que más conflicto me, me, me tocó, es, que estaba en una noche, había llegado, llegado temprano, le comenté a mi, a mi cuate, que como estaba la noche, me dijo que bien, ya estábamos a punto, de hacer el cambio de turno, y, me dijo, oye, están un poquito inquietos, yo le dije, ¿quién es? dice, porque en esa, más o menos como a esa hora, llegan unos viejitos, y están ahí, y ni modo de pensar, que los pinches viejitos, estaban inquietos, y a dad y lo que sea, pero pues todavía, todavía tienen con qué, entonces, le digo, no, pues que no te entiendo, ¿a qué te refieres? dice, es que, en el área de aquel ladito, allá donde están los vidrios, donde me ponen las exposiciones, y todo eso, pues se escuchó, que hay algo por allá, y dice, ajá, y como que hay por allá, y dice, hay, un sonidito, que a veces está, y ese sonido, es, una canica, que cae, dice, ya es tardecito, ya no hay nadie más, ahí, y de repente, se escucha como que hay una canica, y el otro cabrón, no mames, una canica, güey, te va a andar asustando, una pinche canica, no mames, y se me queda viendo, el guardia, me dice, cabrón, neta, uno piensa, bueno, es un objeto, qué tanto de miedo, puede causarte un objeto, y sobre todo, una pinche canica, no mames, pero cuando te quedas solo, cuando sabes que no hay nadie más, y estás en medio de un deportivo enorme, cuando estás, en un sitio, que de verdad, sabes que no hay nadie más, porque tú mismo te percataste, de sacar a todas las personas, que estaban ahí, y vas caminando, vas caminando, en esa pinche oscuridad, porque llega un punto, donde tengo que apagar todas las luces, cabrón, las principales, todo eso, y va dejando un rastro de oscuridad, mi andar, desde la parte de atrás, de donde está la regadera, hasta como va avanzando, dice el que da mucho más miedo, es el del domo principal, cuando se apaga todo eso, cuando se apaga todo eso, queda en oscuridad completa, si acaso en las rejillas, llegan a dejar algo de luz, si es que hay la luna, si es que está la luna, y precisamente cuando eso sucede, cuando se está así, te das cuenta de la tremenda soledad, que conlleva el estar solamente, en donde la única luz que vas a ver, es la del cubículo, y de un pequeño faro, que está a la mitad del patio, que a duras penas, hace que se filtre un poquito de luz, por las puertas de vidrio, que están ahí, cuando te das cuenta, que el único pedacito de luz, es esa puerta, que a duras penas, al abrirse, ilumina un poquito la zona, donde te están diciendo las cosas, y una lamparita miserable, que no apunta más allá de cinco metros, ahí es cuando de verdad, una pinche caniquita, si te espanta, no quise prestarle atención, me fui y me encerré, y créeme que, al momento que estaba escuchando, mi radio, hubo un momento, bendito momento, donde se quedó, todo en silencio, se quedó todo callado, y hasta el locutor, dio una pausa, demasiado, demasiado larga, y fue en ese momento, donde se escuchó, que una pinche canica, estaba más allá, dice, se me erizó, todo cabrón, de verdad, se me erizó todo, pero, me dio un chingo de valor, y me valió madre, me dio un chingo de valor, y dije, vamos a ver, que mamada es esta, igual me están haciendo, una novatada, que la chingada, y todo eso, salí justamente allá, y solamente hay un sitio, donde se puede meter, una persona, para acceder, a estar detrás, de los vidrios, y es una puerta, que estaba enfrente de mí, es un cuarto, grande, en forma de U, o de C, hacia, viendo hacia mí, y no había nadie, no había nada, no, había, ni una sola persona, más que yo, y la luz, que apenas estaba colándose, y no tienes idea, de lo horrible, y horrendo, que es, que al momento, de estar a solas, de repente escuches, se volvió a escuchar, esa cosa, justamente, en frente de mí, y yo estaba, de verdad, pasmado, de esas veces, que no te puedes mover, y en espera, de que algo, estuviera ahí, y a pesar de que, buscaba la mejor explicación, de qué demonios era, volvía a sonar, como si alguien, estuviera golpeando, con esa, intención, específica, si alguien, estuviera aventando, una canica, con esa intención, sabes, que es donde más pesa, es que, aunque yo, estaba concentrado, tratando de buscar, de dónde venía, y el sonido, se volvía a escuchar, pero en diferentes direcciones, y cuando lo escuchas, atrás de ti, te pone, los nervios, te pone, esa sensación, que recorre tu espalda, completamente, y quieres, mandar la chingada, todo de ahí, pero, la pinche, sonido, que estaba ahí, la pinche canica, no es nada, cuando de repente, te das cuenta, que hay algo, que suena, y suena bastante duro, y está muy, muy, muy cerca, de ti, cuando te das cuenta, de que hay algo más, ahí, y te asomas, porque, llegas a escuchar, ese sonido, llegas a escuchar, esto, y sabes perfectamente, que ese sonido, viene de los baños, que están, un poquito más allá, de donde estaban los otros, y es que ese sonido, sabes que, es el vidrio texturizado, de las puertas, de los baños, y si a pesar, de que yo quería, darme la vuelta, y regresarme, simplemente, no quería, quería irme a mi casa, no quería regresar al cubículo, y de repente, dije a la chingada, voy a meterme al cubículo, cierro, no quiero saber nada, nada de más, llego, cierro la puerta, no quería, no quería saber, de verdad, nada, me siento en la sillita, que estaba ahí, estaba leyendo, unas cositas, que me dejaron, y estaba escuchando el radio, de hecho, le subí un poquito más al radio, estaba escuchando ahí al locutor, y, me quedé viendo, hacia el radio, no, no quería ver otra cosa más, no quería prestarle, ninguna atención, ni nada de eso, y estaba justamente, prestandole atención, a, a, unos comentarios, que estaba diciendo todo eso, hasta una risa me sacó, de, del ambiente, tan culero en donde estaba, y, y sabes lo culero, y sabes de verdad lo culero, que es, estar viendo ahí, en tu lugar seguro, y de repente, se volvió a escuchar, esa misma cosa, estando en el cubículo, estando ahí, en teoría, en el lugar más, seguro, de toda, ese pinche sitio, dice, a pesar de todo, yo pensé que eso estaría más, tranquilo, y no, pareciera que esa cosa me seguía, parecía, que esas cosas, estaban ahí, estaban ahí cerca, de mí, me quedé, en espera, de lo que fuera, de cualquier ruido, de todo eso, hasta que de repente, el conductor, continuó diciendo sus cosas, y continuó, haciendo su programa, y ya no escuché nada, ya no volví a escuchar, absolutamente nada, al menos por esa noche, al otro día, le comenté, y mi compañero, me dijo, bien, las velas, que te dije, son precisamente, para que vayan allá, son para que, para que estas cosas, que están aquí, no estén, de tu lado, y dice, mira, tal vez yo no crea, mucho de esto, tal vez yo no crea, que, estas cosas, existan, pero, pero de verdad, cuando tienes, tantas, ocasiones, que te hacen lo mismo, empiezas a dudar, si es que, eso que te dijeron, puede funcionar, y, aquí, lo que pasa, es de que tú, prendes la veladora, la dejas allá, y, quiero creer, que donde ven luz, ahí están, porque, cada vez que yo, prendo esa veladora, cuando me tocaba, estar en la noche, esas cosas, ponías su veladora, allá arriba, y esas cosas, seguían sonando, pero ya sonaban, allá arriba, ya no sonaban, conmigo, ya no sonaban, cerca de mí, simplemente, sonaban, afuera, desde ese momento, ya después, de un buen rato, dejó esas, veladoras allá, es por eso, le digo, y, cada cuanto suenan, dice, vamos, suenan a medianoche, a la una, a las dos, no tienen a nueva hora, pero cuando hay mucha luz, pues no, no, no suenan, y sobre todo, cuando hay mucha gente, y es un, ok, ok, pues, bueno, supongo que, eso está pesado acá, dice, sí, no solamente eso, también mueven las, las mesas, mueven varias cosas, dice, pero esa es una de las cositas, menos, de miedo, que suceden acá, y yo así de, fuck it, a ver, cuéntame más, y mis compas así de, no ya, güey, cabrón, ya, no mames, digo, pues no mames, güey, está interesante, este cabrón vive estas cosas, y, pues, son las fechas, güey, es día de muertos, llóvalo a la verga, y, y, se me queda viendo, y dice, mira, acompáñanos, salimos, al patiecito, que estaba ahí, y, me dice, mira, en esta parte de acá, puedes ver perfectamente el campo, de atrás, puedes ver perfectamente el campito, que está allá, no me quieras creer a mí, yo, no soy nadie, para decirte, si es que eso es real, o no, pero, en ese campo, a veces, de noche, viene a jugar gente, jugar fucho, cuando están las luces, cuando no están las luces, es cuando, da un poquito más miedo, ahí en ese lugar, en el Venustiano Carranza, si alguien, tiene Google Maps, puede buscar, Venustiano Carranza, campo, o fútbol, Venustiano Carranza, y, en automático, los va a llevar para allá, para que se den una idea, de lo que les, este, de lo que les estoy hablando, y el, el deportivo es Flores Magón, o gimnasio Flores Magón, y, muy cerca, de la técnica 6, para que también, puedan, este, ver, a qué me refiero, y, a que, este, que se ambienten, en donde yo les estoy diciendo, a todo esto, dice, ahí se ven chavitos, y así de, yo veo un campo vacío, pero voy a creerle, y después, hasta llegamos a pensar, si, le está diciendo por mamar, güey, ya, ya llegó, contó su historia más cabrón, y ya nada más, lo está haciendo por, por decirlo, y muchos de nosotros, es como, sí, 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 ya, vámonos, eh, fuimos a donde estaba el estrado, platicamos tantito, un ratito más, ya alejándose un poquito, de esa, partecita, de andar diciendo pendejadas, y, se fueron dos de nuestros compañeros, quedamos tres, y, le comentamos a uno, si es que nos iba a dar un aventón, el cabrón se negó, porque tenía que regresar rápido a su casa, y fue de un, vamos a tener que ir caminando, y, vi que el guardia nos estaba apresurando, vi que el guardia, se quedó viendo, apresurándonos, diciendo, güeyes, pues, ya es hora de apagar todo esto, y, y, y ustedes van a tener que salir por ahí atrás, yo, tengo que apagar esto, y pues, la neta, no, me siento cómodo haciendo esto, así es que, por favor, ya lléguenle, mientras más tarde se haga, más, más cabrón se va a poner esto, y yo así de, bueno, está bien, vámonos, salimos de ahí, fuimos caminando, a un costadito, hay un callejoncito, caminamos por ese callejoncito, llegamos a la esquinita, y fue de bien, pues al chile, no le creo del todo a este güey, pero, pues está chida su historia, volteamos, a ver el, el, Flores Magón, el gimnasio, y sí, pudimos ver claramente, como el cabrón apagaba las luces, y les miento, si les digo que, el guardia, caminó lento, de que apagó las luces, salió corriendo, corriendo literal, al cubículo, y lo vimos porque, son vidrios, los que, son los accesos, literal, son vidrios, entonces pudimos ver como corría, y fue de no mames, este güey si tiene miedo de eso, y el culerito, no fue eso, lo culero fue de que, que estábamos por irnos, y del otro lado, de donde él se había metido, se vio como andaba una lucecita, una lucecita chiquitita, que ni siquiera te dabas cuenta de donde salía, sino simplemente una lucita chiquitita, que iba avanzando despacio, luego, luego notas cuando, alguien lleva una lamparita, de una madera así, pero esto no, era una lucecita chiquitita, chiquitita, que hasta uno de mis compas, me agarra, el pinche brazo, y dice, no mames güey, y lo vi eso, y le digo, sí cabrón, y se metió, se metió, y nosotros fue de, vámonos al carajo de acá, sobre todo, porque, justamente en esa parte de ahí, había unas cositas para colgar mochilas, y, en esos lugares para colgar mochilas, nos gustaba a veces molestar a unos compas, y les poníamos la mochila más arriba de donde estaban, y por ejemplo, yo mido un ochenta, y me costaba trabajo llegar, a esconder la mochila en la partecita de la cornisa de arriba, si yo alzo mis brazos, debían haber sido unos dos metros de algo, y esa pinche lucecita, estaba más arriba, que donde colocábamos las mochilas, así es que, ese cuidador, de como uno setenta, en definitiva, no era, no era, entre todos esos lugares, hay muchos sitios más, que se pueden notar, que se pueden ver, muy cerca de, de ahí, precisamente, de Oaxaca, toda esa zona está muy, muy, muy culera, aún así, nosotros nos regresamos caminando, hasta la casa, y eso tenemos que pasar todavía, a la central de Abastos, caminando, no eran tan buenos tiempos, pero, nos valió madre, en una ocasión, en Puebla, un amigo me dijo, que, tenía, mucha fe, por un santo, se llama San Martín de Porres, y, era muy, adepto, este santo, en esa ocasión, me dijo, oye, no seas malo, cabrón, acompáñame, y de ahí, ya nos jalamos, para, para la chamba, le dije, sí, claro, fuimos a, a una iglesia, no voy a decir, cuál, pero, está muy, 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 muy cerca, de 5 de mayo, hasta lo voy a dejar por ahí, hay muy sarconocines, con esas dos descripciones, ya sé, que, pueden saber dónde, sobre todo, para no llamar tanto, la atención de ahí, en esa hay una imagen, de San Martín de Porres, y, espero que ya hayan corregido eso, porque, es como dato, nada, es curioso, y, fuimos, ya era tardecito, eran como las 7 y algo, y, estaba abierta toda la iglesia, entonces, fuimos, entramos, fue a dejar una limosna ahí, fue a echarse el rezo, pero, yo me fijé, que en la partecita, atrás, de donde estaba, la imagen, de San Martín de Porres, San Martín de Porres, muy viejo, realmente viejo, ya estaba, este, gastadito, me di cuenta, que en el nicho, en el nichito, donde estaba, tenía una puertita, un costadito, y, media curiosidad, de hecho, no había nadie más, y me le acerco, me acerco, a ver qué es eso, y en esa puertita, no era una puertita, propiamente, sino que era, parte de un cajón, un cajoncito, que se sacaba, pero de lejos, parecía una puertita, me acerqué, así, a ver, vamos a ver, me acerco, y le empiezo a revisar, pues, yo lo veo, de cerquita, y, le empujo tantito, y veo que si se mete, entonces, ahí es cuando, me doy cuenta, que si se logra meter fácil, también se logra sacar fácil, y me dio curiosidad, en hacerlo, y, mientras mi compa estaba en lo suyo, yo me acerco, y lo jalo, me doy cuenta, que sale una cajita, y estaba tapado, algo rojo, encima de la cajita, y, en mi terquedad, le quito, la mantita, que llegaba, una mantita roja, y tiene una cajita adentro, y fue de, caja y caja, está, bien curioso, ¿no? Una parte de mí decía, yo quiero dejar esto acá, yo, yo, yo quiero dejar esto, en este lugar, pero por otra parte, mi, mi parte inquisitiva, fue de, ¿qué será? la agarro, la agarro, la abro, la abro, y, no sé a quién se le habrá ocurrido, realmente no sé quién, habrá sido la persona que, decidió hacer eso, pero, en ese pedacito, de ahí, en esa cajita, que estaba dentro, del cajoncito, envuelto en un, en una, mantita roja, había huesitos, huesitos, bien, bien, bien chiquititos, esos huesitos, ustedes pueden cotejarlo, sin problema, si es que estudia medicina, y, se ponen a analizar, cómo son los huesos, de un nonato, de un chavito, que no ha nacido aún, como todavía están, tan delgaditos, tan formaditos, pero están, delgaditos, se ven muy, muy, muy chiquitos, pero aún así, algunas piezas, ya están solidificadas, y es ahí, donde te das cuenta, de que, abajo de ese santo, le habían puesto, un nonato, los huesitos, de un feto, los huesitos, de un chavito, me dio mucha curiosidad, al verlo, y fue de, ok, esto está, un poquito oscuro, y, bueno, yo creo, que ya es hora, de meter, ver, es esto, a un costadito, de donde estaban, los huesitos, que, a fuerza de ser veras, yo creo que estaban, como en una posición, pero, San Pendejo sacó la caja, y evidentemente, se movió todo, había un collarcito, había un collarcito, que tenía, dientes, y tal vez, ustedes, no lo sepan, pero la, la forma, de los dientes, que uno tiene, son muy específicas, no cualquier animal, tiene los mismos dientes, que nosotros, sobre todo, y son, y se los puede comprobar, sobre todo, por muchos, de los detalles, de los colmillos, de los incisivos, todos esos, y tenía, una dentadura, tenía, una dentadura, entera, desde las muelas, hasta los incisivos, pasando por los, caninos, todos, los pinches, este, dientes, de la parte, superior, o inferior, nunca los vi, con total certeza, para decirles, si eran o no eran, estaban ahí, y luego, luego, se notaban, que estaban enteros, y era un collarcito, que estaba ahí, con un hilito rojo, y habían, unas yerbitas, a un costado, y había un papelito, y, francamente, yo pensé, insisto, yo pensé, que ya había, me había excedido, y el papelito, definitivamente, no la agarré, definitivamente, no la, no, no, no quise agarrar, todo eso, envolví las cosas, lo puse ahí de nuevo, y lo empecé a meter, discretamente, me volteé, y mi compa, me estaba poniendo, unos ojos de chinga, tu madre, y pues, se nota que se emputó, pero pues, ya lo vi, y estaba ahí, volví a meterlo, y, se me quedó bien, así de, pendejo, que estás haciendo, y yo así, pues nada, güey, te había una cosa aquí, de curiosidad, de hecho, como cualquier santo, bueno, yo lo tenía en bajo llave, cabrón, estaba ahí, y se quedaba bien, así, y qué era, era un chavito, y había un collar, con dientes, güey, dientes de una persona, adulta, no, no era pinches dientitos, de leche, ni nada de eso, dientes de una persona, adulta, güey, y al parecer, ni siquiera tenía caries, ni nada, estaban enteros, y se quedó así, de, qué, y, y le digo, y del otro lado, habrá, se me quedó viendo con cara de chingas a tu madre, güey, esto, no te voy a ayudar en estas mamadas, me voy del otro lado, y no había nada, no había nada de este lado, y, de dónde estaba el nichito, porque estaban un poquito en alto, me llegaba más o menos a la altura de la barbilla, de dónde comenzaba el nicho, de todo eso, por eso lo vi luego, me acerqué por la parte de lo más pegado a la pared para asomarme, y había en otras cajitas ahí, y fue de huevos, quería acercarme, pero fue cuando entró una de las beatas de la diócesis, le hace de esas viejitas que, se chingan un rosario como Eminem, y se me quedó viendo con la cara de, bendito, bendito, bendito sea Dios, güey, te voy a romper a tu madre, y yo decía, señora, bueno, ya, vámonos, nos salimos de ahí, y, se pregunté, se ve, con un compa, que era judicial, bueno, es judicial, no sé qué está haciendo, chifo en el eco, pregunté, con este güey, oye, fíjate que la otra vez, fui a ver un santo, un güey, que se llama, con otro compa, y fuimos a ver San Martín de Porres, etcétera, etcétera, y a un costadito había un lugar, como una entradita, güey, así pequeñita, lo jalé, la 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 la, y el cabrón se me queda viendo así de, no agarraste esa mamada, y yo así de, si agarré esa mamada, güey, porque, dice, güey, tenía más cosas, le digo, mira, literal, te voy a contar lo que tenía, tenía huesitos, tenía este pinche collarcito, tenía un pinche papelito chiquito, güey, y tenía ahí unas cosas de más, cosas de más, pues un pinche papelito, y como hierbitas, ya estaban secas, no, tampoco le hagas a la mamada, no te hago memoria fotográfica, tanto así, dice, mira, originalmente, esas cosas son reliquias, originalmente, esas cosas, son reliquias, muy específicas, del santo, donde se le depositaba, en la parte de allá, para, enalzar, ser más grande, pues como el poder del santo, o algo, overpower, es como cuando metes un amplificador de wifi, pero para el santo, güey, y así, ay, en la madre, ok, está chido, dice, eso lo hacen normalmente con reliquias del santo, pero las reliquias del santo son visibles, pendejo, las reliquias del santo, o de los santos, normalmente tú llegas, encuentras al santo, y una, es una mamadita, una chingaderita, una mirruña, güey, enfrente, que es un pedazo de, las vestimentas del santo, un pedacito de hueso, son una mamadita, güey, pero las encuentras ahí, son realmente muy pocos santos, los que tienen relicarios, así, y muy, 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 muy pocos santos, los que tienen, este tipo de mandas, este tipo de cositas, así, pero, pero, si, soy así, sincero, dime solamente una cosa, le digo, ¿qué? ¿la tela? ¿se veía vieja? Le digo, no mames, no, güey, la tela no se veía vieja, mira, hay un, unos cabrones, o cabronas, que, tienen la oportunidad, de modificar, algunas cosas, donde, aquello que es, sacrílego, donde, aquello que, tiene una, una forma, de ser, donde, aquellas cosas, que tienen una, manera, de, de estar defendiendo, las causas buenas, las voltean, y las vuelven malas, algo santo, lo vuelven sacrílego, algo bueno, le dan contexto malo, no todas las iglesias, tienen, esa formita, de ser así, no todas las iglesias, ni todos los curitas, ni todos los managuillos, del mundo, por existir, ni las monjas, nadie, ni todos ellos, están exentos, de ser humanos, están exentos, de ser, personas, personas, que también tienen, debilidades, que tienen, preocupaciones, y bronquitas, demás, todo saber que tienen, pero una de las cositas, que definitivamente tienen, es necesidad de comer, y a veces, que lleguen, por ti, y que te den cosas, con tal de que tú, te hagas de la vista gorda, es otra cosa, hay una señora, que conozco, y a veces va, con, los, amigos, que tengo por ahí, esta señora es bruja, quieres, le pregunto, para qué es eso, en qué iglesia fue, le digo, ah, fue en esta, 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 ok, puedes irle, voy a comentarle, yo te digo, la siguiente semana, y si, pasó, fue la siguiente semana, en la siguiente semana, que, lo veo, y le pregunto, oye pendejo, ¿le dijiste? Dice, sí, güey, pero no, mames, está bien pesado eso, le digo, ¿por qué, güey? Dice, mira, un santo, es una efigie normal, de, un, un personaje, que hizo, cosas buenas, milagros, y, cuánta mamada, güey, para, intensificar su poder, ponen, parte de todo esto, algunos lugares, algunos sitios, que tú pudieras considerar santos, hacen cosas sacrílegas, por eso, normalmente, en tierra santa, de los panteones, andan enterrando imágenes, porque es una burla, directamente, hacia un santo, hacia un ángel, hacia Dios, lo que tú quieras ver, por eso, hacen entierros, entierran gente, en panteones, van a tirar huevos ahí, van a tirar todo eso, pero hay un tipo de cabrones, que van un poquito, más allá, de todo esto, y esos cabrones, son los que se avientan, puntadas como estas, le digo, ¿qué? Dice, ¿has escuchado historias, de curitas, que hacen pactos, con el diablo? Dice, púntate un chingo, de esas cabrón, un chingo, puedo hablar de cantidad, de curas, que han hecho desmadres, pero normalmente, es para que sus feligreses, estén en alguna chingadera, alguna iglesia, o todo este pedo, normalmente, dice, sí, es cierto, pero eso no quita, de que hayan hecho tratos, ve, lo sé, lo sé, dice, estas cosas, que aparentemente, insisto, aparentemente, son buenas, también tienen laditos, oscuros, le comenté, a la señora, y en chinga, me dijo, ¿quién te dijo? Digo, ah, pues un amigo, está trabajando ahí, atendiendo heridos, y todo eso, dice, ¿qué hizo este güey? Digo, no, pues nada, nada más se encontró la cajita, lo vio, lo agarró, dice, no, no creo que sea tan pendejo, para meter los dedos ahí, pero sí, lo vio, dice, ah, bueno, no pasa nada, y eso, ¿qué es? Dice, ah, como me cuenta ella, y según los collares de esto, resulta de que él me dijo que iba a preguntar, y así de, o sea, tú tienes un contacto, bueno, más bien, yo tengo, te tengo a ti, que eres mi contacto, y tú tienes un contacto, que va a preguntar todavía, otro contacto, a ver qué chingoso es, ya suena mucha mamada, güey, pero, me da curiosidad, la curiosidad es mucho más grande, yo me aguanto, yo me espero, nos vimos la siguiente semana, pero si no me recuerdo, yo un miércoles, pasé muy cerca de ahí, y me acuerdo que era miércoles, porque fui al cine también, me acerco, y fui a verlo, y, ahí estaba, y no había nadie, y de nuevo saco la cajita, así despacito, y me doy cuenta, que sigue estando todo, y como lo dejé, y fue de, lo guardé de nuevo, y fue de, ahí sigue, no lo han cambiado, no quiero saber más de esto, voy a ver una película, me metí a ver la película, el asunto es, de que yo regreso, a ver a mi compa, y le digo, ¿qué onda? ¿ya te dijo la doña? y dices, sí cabrón, no mames, de verdad, te vas a cagar, si es que te digo, qué es, a ver, échame ese trompo a la doña, dice, esto es un pedo muy oscuro, de verdad, es un pedo muy oscuro, no, no es algo, ni bueno, no es algo, nada de eso, es una bronca, muy cabrona, involucra una especie de magia, si quieres verla, negra, magia negra, otra, lo que tú quieras verlo, con el tono que quieras verlo, luego échale, dice, mira, al parecer, esto, lo que estaban haciendo ahí, obedece a un sentido de burla, obedece a un sentido culerito, de burlarse, de las cositas que les dan, poder a ciertos elementos, y así, ok, mira, lo que está ahí puesto, lo más seguro es de que, bueno, no lo más seguro, la señora encontró, quien hizo esa madre, yo sé, no, te mames, güey, en serio, sí cabrón, la señora encontró, quien se aventó esas cosas, y si te lo digo, no vayas de pinche chismoso, a decir dónde es, y ahorita que lo pienso, me está valiendo madre, pero eso ya tiene muchos años, pero bueno, cambié lugarcito sin nombres, para que no se den cuenta, dónde es, le doy a ver, cuéntame, mira, alguien, fue con la señora, esta, más bien con la mía, de la señora, esta, y es, alguien que quería hacer algo malo, y ha sido ok, esta señora, pidió, favores, a una, deidad, si quieres verlo, una deidad mala, entonces, estuve investigando, eh, qué es lo que hacían, a las personas que la encargaron, llega una persona, habla con esa señora, quiere chingarse a unas personas, y, esta, bruja, si quieres llamarla así, contacta más gente, para que se pongan a seguir estas personas, estas personas, se dan cuenta, de que ese santo, le tienen mucha devoción, de que son muy devotos de este santo, y regresan con esa información, esta señora, se encargó, de, hacerles, una, y otra, y otra, y otra vez, daño a estas personas, el por qué, dice que la señora, que no se acuerda, ya tiene algunos años, que hizo eso, pero al parecer, era, que el marido, eh, de, que estaban, tratando de, joder, eh, no querían que se fuera, con, la muchacha esta, la que hicieron esto, y así, a ver, a ver, a ver, a ver, barájala más despacio, dice, sí, ya sabes, una señora loca, que, básicamente, si no está conmigo, no está con nadie, fue, acudió con esta bruja, y esta bruja, le dijo, sabes que, yo voy a chingarme, no solamente al don, voy a ir por aquello, que más, le cala en la vida, y voy a chingarlo, y así lo hizo, así lo hizo, cabrón, resulta que esta señora, pagó, al cura, le pagó al cura, para que le diera oportunidad, de utilizar, esos lugarcitos, esos lugarcitos, son compactitos, donde guardaban cosas, güey, antes podías, meter limosnas, en la parte de arriba, y ahí caían, y tenían seguritos, ese lugarcito, no fue diseñado, para reliquias, era para dinero, que le dejaba la gente, adentro, tenía un mecanismo, que bajaba el dinero, y caía ahí, eso era todo, ese lugar, no fue hecho, para lo que tú te encontraste, sin embargo, se ha utilizado ahí, dice, estoy totalmente seguro, que el santo, que tuviste, es mucho más pequeño, que el nicho, donde está, o mucho más grande, que el nicho, donde está, y yo así de, sí, efectivamente, cabrón, si tú lo ves, el santo está más chiquito, que el pinche nichote, muy grande, dice, sí, es que ese nicho, no le corresponde a ese santo, pero le dan permiso, como que le dan permiso, dice, sí, mira, esta señora, esta bruja, si quieres verla, sí, fue con el cura, le planteó todo esto, y le dio una lana, decía, mira, tú te callas, tú no viste nada de eso, tú, shh, 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 ok, esta señora, se puso a hacerle, cosas culeras, a la, a la chamaca esta, hasta que logró hacer, que la chamaca, se muriera, y así de, no mames, dice, tú sabes, cuál es el protocolo, de los no natos, güey, cuando fallece, una persona, pues evidentemente, no lo sacan, lo dejan ahí dentro, de la señora, porque todavía no han nacido, güey, no tienes razón, de sacarlo, inclusive, si es que, alguien, pierde, eh, tiene un aborto espontáneo, casi a término, sigue manejándose, en el acta de defunción, como producto, güey, no se maneja, como persona, no tiene nombre, no nada, eso, se levanta un acta, donde dice producto, pero, ¿por qué se salió, güey? Pero si la persona, en este caso, la chavilla, se muere, con el feto dentro, pues tampoco lo sacan, no hay necesidad de sacarlo, y yo así de, ok, dice, lo que hicieron, fue destruir, a este hombre, en las cosas, que más quería, y en la fe, que él tenía, él tenía fe, por este santo, y le fueron a dar, en la madre, bien cabrón, a las cosas, para destruirlo, para destruirlo, hicieron que la chavilla, se muriera, por tanto, también se murió, el hijo, que llevaba en su vientre, no conforme, con eso, pagaron, para que alguien, fuera, y le sacaran, los dientes, al cadáver, puede que haya sido, antes, de enterrarla, puede que haya sido, después de enterrarla, yo no sé, sabes perfectamente, que se puede falsear, sin ningún problema, el hecho de que tenga, panza un cadáver, puedes falsear, sin problema, el meter algo, dentro de un cadáver, falsear, que tenga panza, todo eso, lo puedes hacer, antes de enterrarlo, y después de enterrarlo, puedes darle, 200 varos, una pinche botellita, de cualquier mamada, al cabrón, que está cuidando ahí, puedes hacer un chingo, de cosas, esto es México, cabrón, puedes hacer un chingo, de madres, y le debió, haber pagado bien, a alguien, porque le dio los dientes, de esta chavita, y le entregó, los huesitos, del chavito, sabes tú, que significa eso, y yo francamente, al principio, no lo había entendido, le dije, no mames, alguien culero, hizo todo esto, si, se pudo haber metido, sacaron al chavito, y ya, dice, si, pero pendejo, un no natural, como sale hoy, y así de, verga, dice, si, si es que sacaron, ese chavito, antes o después, el chavito, sigue teniendo, carne, el chavito, no aparece, ya, con los huesitos, así, alguien pagó, o, porque, dice que la señora, no lo hizo, sino se lo encargó, a alguien más, cabrón y culero, pagó, para sacarle, los dientes, a esta mujer, utilizar, utilizar, un taladro, para poder hacer un collar, y, puso, a descarnar, los huesos, del chavito, no tienes idea, de lo que debe ser, un cabrón, como debe tener, la conciencia, wey, de estar en su casa, hirviendo, un feto, quitándole, los dientes, a un cadáver, quitándole, los huesos, a un cadáver, simplemente, para hacer, una pinche, porque, estas, cuánto lana, se debió, haber manejado, no conforme, con eso, hicieron eso, lo pusieron, en una cajita, y la fueron, a dejar allá, cuánto odio, puede tener, una persona, para poder hacer eso, que esta persona, haya ido, a dejar, los dientes, y los huesos, de este pobre cabrón, al santo, que él le reza, por el simple hecho, y por el simple placer, de ver, de ver, a este hombre, derrotado, hablándole, a un santo, y como burla, a los pies, del santo, estén, su hijo, y la sonrisa, de su esposa, está lindo, está lindo lo que te encontraste, ¿no cabrón? y yo me quedé, no, mames, es así, dice, tienes, 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 una pinche suerte, cabrón, ¿por qué? dice, porque pues nada más lo hicieron, por enojar, por burla, por, dice, al parecer, la señora que hizo esta madre, lo hizo en un plan de, de quiero que este hombre, no sea de nadie más, más que este, quiero verlo derrotado, quiero verlo madreado, quiero verlo en el suelo, dice, pero no quiso hacer más, con, con, con lo que extrajo, o sea, no pidió que se embrujara, no pidió que se, que se maldijera, no, 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 simplemente fue los huesitos allá, la verga, quiero ver derrotado a este cabrón, y, dice, al momento que lo sacaste, pues no te llevaste nada, güey, sino simplemente lo viste y así, vuelve a agarrar cosas, cabrón, y yo así de, lo haría de nuevo, pero no mames, que pesado está, oye, güey, dice que, hay más de eso repartido, ¿sabes? dice, sí, güey, no es el único lugar que tienen cosas así, ¿qué más te contó? dice, güey, hay un, un lugarcito, donde van a enterrar cosas, y la gente, ni cuenta, nada más, se dan cuenta que le echaron nueva tierra a las plantitas, le digo, no mames, entonces, sí, en las jardineras de algunas estiles, también hay cosas ahí enterradas, y así, cabrón, jajajaja, es neta, es así, güey, hay muchas cosas que no tienes idea de todo lo que hay ahí, madres, dice, sí, no tienes idea hasta dónde llegan las personas a hacer cosas, pero ¿saben dónde está el ocularo? no solamente en lo que hizo esta persona, sino que tú a veces vas como si nada, muchos lugares, muchos sitios que tú crees santos, sin saber que ya se ha hecho ahí, sin saber, cómo se ha profanado ese sitio, y sin saber, que tantas cosas están ahí, donde tú profesas tu fe, donde tú te vas, a dejar parte, de esa esperanza que tienes, de una ayuda divina, y no sólo eso, hay muchos sitios, que no tienen ni idea de qué es lo que sucede, hace, hace poquito, no relativamente poquito, de hecho lo pueden buscar, hay un hotel, muy cerca de Buenavista, no me acuerdo del nombre, ahorita, sé que podría buscarlo, de hecho, sí, ¿por qué no? vamos a buscarlo, es para que ustedes puedan buscarlo, junto conmigo también, ok, Maps, vamos a meternos a Google Maps, si es que tienen la oportunidad, vamos a meternos ahí, en Google Maps, y es de una de las cosas, que sucedió, en la colonia, este, en la Pautemoc, bueno, no sé todavía, creo que es Buenavista, debe ser, no, no creo que es, este, Santa María de la Riviera, ya no es Santa María ahí, ok, Maps, ok, si es que se colocan directamente, en Google Maps, pueden ir, hasta, eso está en Ayuca, más abajito, más abajito, Industrial Vallejo, todavía más abajo, Atlanta, Walmart, aquí está, es la Guerrero, si no me recuerdo, ok, es la Guerrero, hay un hotel, sobre esa, precisamente, en la misma pinche calle, que es, este, que fue donde sucedió, lo del extrangulador de Tacuba, sobre esa misma calle, hay un hotel, más adelante, en el eje 1 norte, estoy siguiendo el rastro aquí, aquí estás, entre el eje 1 norte, y, un segundito, es entre el eje 1 norte, y Flores Magón, está el hotel, norte, ok, dame un segundito, que no les tengo, ese dato tan, tan, aquí a la vista, si es que hay varios, en hoteles, tengo que buscarlo un poquito más, más como está ahí, bueno, para ser preciso, en ese hotel, imagínese que una persona fue, estaba durmiendo, y se le hizo un poquito incómoda la cama, cuando fue a la recepción, fueron a hablar, porque la cama se sentía rara, y llegaba un olor medio culero, resulta de que alguien, tuvo la magnífica idea, de dejar el cuerpo de una mujer, de la vida galante, abajo del colchón de ese hotel, y ahí estuvieron pasando, cerca de 6 personas, 6, antes de que se dieran cuenta, de que estaba ahí, por eso, hay que tener mucho más cuidado, de lo que uno, cree, porque no sabes, lo que te vas a encontrar, a veces, en esos lugarcitos, que aparentemente, no tienen nada, pero es donde más cosas tienen, el extranjolador de Guerrero, es otro sitio, es este, el caníbal de, el caníbal de la Guerrero, el otro es el extranjolador de Tacuba, perdón, me estoy confundiendo, el extranjolador de Guerrero, si no mal recuerdan, el eje 1 norte, casi esquina, con donde está el metrobús de Guerrero, precisamente, ahí donde están cerca, unas tortas y hamburguesas, ahí está el departamento, donde hicieron todo eso, pero eso será, en otra, este, en otra ocasión, donde les cuente todo eso, y bueno, chicos, chicas, es hora de que los peques, nos vayamos a dormir, muchas gracias, por haber estado aquí, un ratito conmigo, por haberla pasado, y contarles estas, dos anécdotas, la primera súper tranquilita, pero los puso, los puso a tono, para que les contara algo increíblemente oscuro, de algo que era, simplemente por, desmadre, créanme que, a veces, la, la misma gente, piensa que es, afortunada, de, no encontrarse nunca con estas cosas, pero eso no significa que no estén, que no existan, y sobre todo, no es condicionante que no pasen, así es que, bienvenidos sean de nuevo, a memorias, de un ahual, gracias, por haber estado esta noche conmigo, por desvelarse un ratito conmigo, es un placer, haber estado con ustedes, y si, es hora de descansar, bueno, yo voy a seguir trabajando todavía, pero, pero es un placer, de verdad, estar con ustedes, de regreso, muchas gracias, por desvelarse conmigo, por escucharnos, esto, va a subirse, mañana, a Spotify, y a YouTube, así es que, estén el pendiente, si es que no lo escucharon en el momento, van a estar ahí, gracias, 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 y como dijera el puñetón del Dross, te he hablado Daniel, y te deseo, muy buenas noches, pueden ir a tratar de descansar, si es que pueden, o si es que quieren, no se olviden de poder abrazar a su tulpa, aquello que los acompaña, aunque ustedes no lo vean, les mando un tremendo besote, dice, yo solo vine porque me dijeron, que hoy iban a contar la historia, del picador criminal mutilador, esa será mañana, tengo mañana, esa será la siguiente semana, voy a abrir con esa, para que estés al pendiente Ivancito, para que estés ahí, bien al pendiente, ahora sí, es hora de descansar, un saludote a todos, yo le mando saludos a la tía Clau, y, gracias, 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 por estar en esta noche acá, les mando un tremendo saludo, mi nombre es Emil Cabrera, me conoce como Daniel Art, nos andamos viendo, cuídense, pasan bonita noche, y un besote, gracias, y un besote,